... ...y bueno, este año para mejorar la infraestructura del cementerio... ...se ha dotado de un acceso para movilidad reducida... ...en el patio de San Sebastián... ...que están terminando hoy mismo en la barandilla... ...se pondrá en uso, a partir de mediodía... ...se pondrá ya en uso la rampa... ...con lo cual el patio de San Sebastián... ...que es el que está a mi espalda... ...va a ser totalmente accesible... ...en el cementerio de San José, el más antiguo... ...se ha condicionado también el patio de San Juan... ...con un tratamiento... ...se ha iniciado un tratamiento de jardinería en todo el patio... ...y se está acometiendo también un proyecto... ...para adoptar también en este cementerio... ...en esta parte del cementerio... ...una rampa que esperemos que esté también ya para el año que viene... ...con lo cual se va a hacer mucho más accesible... ...la entrada del usuario al cementerio... ...por parte también de las empresas concesionarias... ...se han estado haciendo también algunas mejoras en algunos nichos... ...estamos también pendientes de que se pueda empezar... ...lo antes posible con un proyecto a través de la Diputación... ...del arreglo de los primeros núcleos de nichos... ...en el patio de Linarejo... ...los nichos más antiguos que hay en el cementerio... ...que datan de casi 100 años... ...lo que hay se van a condicionar... ...se está hablando ya con las familias... ...que tienen resto en estos núcleos de nichos... ...para mientras se hacen las obras... ...poder trasladarlos momentáneamente... ...a otros nichos... ...y una vez que esté finalizada la obra... ...volver al emplazamiento que tenía... ...creemos que... ...con todas estas mejoras... ...pues bueno, pues vamos a ir... ...se van también... ...se va a poder disfrutar más... ...y las familias que puedan venir... ...podrán disfrutar más de... ...de venir aquí a ver a sus familiares... ...no... ...en el... ...también... ...y ya pasó por comisión... ...había unos núcleos de fosas comunes... ...algo que... ...que... ...venía arrastrándose... ...desde hace muchísimos años... ...esas fosas comunes van a desaparecer... ...porque también el enterramiento ya en tierra... ...se hace por normativa... ...se hace más complicado... ...y entonces bueno... ...pues se va a cerrar esa... ...esa fosa... ...con lo cual el patio de... ...sana... ...no... ...donde están las fosas comunes... ...el patio de San Francisco... ...se le dará también una nueva reordenación... ...a toda esa... ...esa zona... ...y bueno... ...pues hay un dispositivo también... ...como pueden ver... ...de... ...de transporte... ...de transporte urbano... ...autobuses... ...que van a estar en estos tres días... ...con un servicio... ...con un servicio... ...con un servicio especial... ...y bueno... ...y por parte de policía local... ...también un servicio... ...de ordenación del tráfico... ...para que las familias... ...que en estos días vengan... ...pues... ...se encuentren con la menor dificultad... ...desde... ...el sábado... ...no se cierra a mediodía... ...hasta el día 1... ...no se va a cerrar a mediodía... ...va a estar abierto... ...hasta las 7 de la tarde... ...ininterrumpidamente... ...y el día 31 y 1... ...hasta las 9 de la noche... ...y el día... ...como dice el gerente... ...el día 31 y 1... ...se ampliará... ...desde las 7 hasta las 9 de la noche... ...hay autobuses ¿no?... ...hay líneas... ...hay... ...sí... ...sobre todo para el día... ...para el día 1... ...como saben ustedes que es festivo... ...va a haber un servicio... ...especial y extraordinario... ...de autobuses urbanos... ...ahora mismo se está haciendo... ...con el servicio habitual... ...eh... ...pero ya el día 1... ...será solo un servicio... ...exclusivo y extraordinario... ...y el tema del aparcamiento... ...ya hemos visto que llega la cola... ...al final... ...el problema... ...el problema que tenemos... ...es que el espacio... ...para aparcamiento... ...es muy reducido... ...y más cuando... ...como han visto también... ...para personas... ...de movilidad reducida... ...se ha dejado también... ...un espacio... ...para personas mayores... ...o que... ...que tienen la movilidad reducida... ...pues puedan... ...puedan... ...tener un aparcamiento... ...reservado para ellos... ...yo lo que les pediría... ...es que intenten utilizar... ...el... ...los autobuses urbanos... ...en todo... ...todo lo que puedan... ...porque el aparcamiento... ...en la zona... ...está... ...muy, muy, muy restringido... ...no es... ...no podemos sacar más aparcamiento... ...del que hay... ...aunque se... ...no tenemos posibilidad... ...de habilitar ninguna zona... ...porque no la hay en... ...en el entorno... ...no hay ninguna zona... ...donde podamos... ...donde podamos habilitar... ...una zona extraordinaria... ...para aparcamiento.